hola amigos de reality chismes y más amigos verdaderamente este encuentro entre lewis julio y rafa vino a remover ciertos sentimientos en la brasileña porque realmente estaba furiosa con los comentarios del dominicano que bueno si cayeron en lo machista y que evidentemente que julio los viera afuera le causaron tanta molestia que se guardó durante tantas semanas hasta que viera a lewis ahora frente a frente y le dejó claro que no lo quiere tratar como persona y que no le acepta sus disculpas ante estos comentarios tan desagradables así como rafa le dejó claro que fue una decepción ver todo lo que dijo a sus espaldas y bueno amigos se llevó a cabo la final para la prueba de líder que quedó entre nacho y daniela navarro de tal manera que ésta consistía en mantener el equilibrio de algunos vasos y platos por por lo menos un segundo así que ellos tienen que acomodar una torre para poder conseguir ese resultado al principio nacho empezó con ventaja la verdad avanzó rápido con su torre pero se le cayó casi el instante porque dejó de verla así que poco a poco daniela fue avanzando la prueba de hecho no falló ninguna vez y logró concretar la que su torre aguantará varios segundos intacta por lo que se convirtió en la líder de la semana que ahora no salvará a nadie pero cuenta con la inmunidad y podrá ir a la suite así que todo quedaba para ver a quién llevaba como invitado a la suite y bueno a quién se llevó finalmente daniela pues a la hora voz o realmente no tuvo que pensar mucho y se le llevó consigo la suite para compartir ya que aparentemente no le gustó para nada los últimos días conservó así que su beneficio es inmunidad dormir en la suite y compartirla con alguien más qué tal amigos entonces daniela cuenta con una semana tranquila mientras que nacho vuelve a correr peligro en esta próxima nominación y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente y